No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti No hay Dios sangrante que se compare a ti ¡Ahora esbozna su propio tu profesa! ¡Están alíendo! ¡Y dan a pie tu entreganza! ¡Si van a ver tu maravilla! ¡Manta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!